Hablemos ahora de dinero. La inflación se mantiene estable en 2.5 por ciento y eso se nota, por ejemplo, en la gasolina, que está más barata. Pero todavía millones de familias hacen malabares para poder cubrir sus gastos más básicos. Edgar Muñoz preparó este informe. ¿Qué va a llevar? ¿Me podría hacer el favor de darme una litra de chorizo? María Valdés tiene dos empleos, en un supermercado y cuidando adultos mayores. Trabaja 20 horas al día, esto para poder cubrir sus gastos como madre soltera con su hijo. Estamos comiendo nomás, como decir, al día, estamos trabajando para vivir al día, porque se va entre la renta, los viles, la comida y pues no nos alcanza. María no está sola, como ella cada vez más estadounidenses buscan un segundo empleo para que el dinero les alcance. Hoy se dieron a conocer los índices de inflación, se mantiene estable en 2.5 por ciento correspondiente a julio y los gastos al consumidor que subió levemente de junio a julio en 0.5 por ciento. La tasa de inflación está bajando. Los expertos reconocen que son puntos buenos, pero todavía con cautela. Hay precios que han bajado, hay precios, el combustible bajó ciertamente, los autos usados han bajado mucho. En California, donde el galón llegó a 6 dólares el año pasado, hoy el galón está a 4.29 dólares. La inflación en el país disminuye ligeramente, pero los precios de los comestibles se mantienen altos y esto lo resiente la gente en sus bolsillos. No gastaba tanto y ahora ya por pocas cosas es muchísimo dinero. José Peña dice que ahora compran menos para ajustar el gasto. Llevan lo más esencial, digamos, un poquito de carne, leche, huevitos, pero hasta ahí ya todo medido. El salario también ha subido, pero no es suficiente. El que tiene su trabajo estable, que lo cuide. Pero el pequeño incremento en el gasto de los consumidores es el reflejo de que la gente sigue comprando. Todos tenemos que estar endeudados para poder sobrevivir. Economistas estiman un recorte de la Reserva Federal en las tasas de interés los próximos días para dar un respiro al bolsillo. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!